Para factorizar un número primero tenemos que descomponerlo. Para descomponer un número primero tenemos que ver si es que ese número tiene mitad o no. Para que un número tenga mitad debe terminar en una cifra par. Y este número sí termina en cifra par, así que todo esto sí tiene mitad. Así que lo divido entre 2 para obtener esa mitad. 624 entre 2 resulta 312. Y 312 también termina en cifra par, así que de nuevo la mitad. Sería 156, ¿verdad? Dividiendo esto entre 2 sale esto. Termina en par, así que de nuevo entre 2. Ahora 156 entre 2 sale 78. El cual termina en par, así que de nuevo la mitad. 78 entre 2 es 39. Y termina esta vez en ímpar, así que ya no tiene mitad. Pero de repente tiene tercia. Para saber si un número tiene tercia, suma sus cifras. 3 más 9 sería 12. 12 entre 3 es exacto? Sí. Allá entonces sí tiene. 39 entre 3 sale 13 dividiendo. 13 ya no tiene tercia porque 13 entre 3 ya no es exacto. ¿El 13 tendrá quinta, séptima, algo? No, el 13 solo tiene treceava porque es un número primo. 13 entre 13, 1. Siempre que acá les quede un número primo, lo dividen entre ese mismo número. Abajo en la descripción les dejaré una lista con los números primos para que lo reconozcan. Por ahí también está el 13. Listo. Entonces acá abajo ya quedó como 1. Entonces la factorización o también llamado descomposición en factores primos está dado por... ¿Qué números aparecen por acá? 2, 3 y 13. Acá los ponemos una sola vez. 2 por 3 por 13. Listo. A ver, ahora el 2, ¿cuántas veces aparece aquí? Contamos y hay 4, ¿verdad? Exponente 4 entonces. El 3 una sola vez aparece. El 13 también una sola vez. Así que exponente 1, exponente 1. Pero como el exponente es 1 no es necesario colocar. Se sobreentiende que están ahí. Y listo. Esta es la factorización. No te olvides que los factores primos son estos números que están aquí. El 2, el 3 y el 13. No olvides comentarme cuál es tu curso favorito.